Mi loco, ¿y de qué que tú te cotizas? Yo no sabía que me tardó en improvisar. Me voy a quitar esta camisa. Mi loco, dame luz, no es jugando. No he comenzado y ya tú estás cagueando. Está maluca, no estamos improvisando. Me dio un bajo a mi el tango, te estás cagando. ¿Tú estás claro que yo me estoy cagando? De verdad, no lo estoy notando. Lo que pasa es que tú estás sofocando, que yo vine aquí, mi talento lo estoy demostrando. ¿Demotrando qué? Yo me curo. Demostrando que tú eres un bajo a culo. Rapeando es que yo soy el duro, tú no me has durado ni con dos fundas de caldura. Lo que pasa, mi panita, que en esta vuelta tú estás corriendo. Si te pasas con el goto, en esto te lo estoy metiendo. Si te pasas, mi panita, en esto aquí yo te me vengo. Lo primero que lo estoy metrando, te ando te la hecha adentro. Mi loco, yo te explico qué es lo que es. ¿Qué es por qué digo este loco en arameo con inglés? Ya tú sabes que tú estás en crisis. La única gorra de la mala gallicia. Lo que es. Estructura. Tú estás claro, pana, que esto es una basura. No puedes conmigo, tú eres una basura. Tú no entiendes esto porque tú no sabes estructura. Estructura. Dame luz, el tindioso de esta. Cualquiera te da una galleta. Dame luz, yo te vengo con esta. Esto es una estructura, apos. Tú tiras mezcla. Pero tú estás claro que esto te lo voy a matar. Oye, yo tiro mezcla. Pero las mezclas que tiro son de rap. De rap. Dame luz, tú la cara. Rapeando tú la caga. Dame luz, yo soy de la mara. Tú no rapeas ni que tengo una pala. Este tigre de mis pana se cree que él es rico. Te veo bien, pero tú eres vico. Que rindan todos los paqueticos. Tenías hambre y te metiste un loco de perico. Un loco de perico. Que yo soy así. El único periquero que hay aquí en esa nariz. Pero la gente es que esto es una vaina ruta. La única nariz con la punta puntiaguda. Pero yo brigo así. Es verdad, habla de mi nariz. Pero tú estás claro que soy un BNC. Habla de mi nariz porque se parece a ti. Tú viniste a pie y yo no me engranojo. Con el solazo los moños se puse en rojo. Te voy a la cien para que te vayas recortado. No, no. Tú a mí no me llegaste. Si te pasas con el coso tú hablaste tú no es barata. Los moños se pusieron así desde que tú me respiraste. Habla el paso. No te la lucas. ¿Cómo? Estás jorcando. Tú eres protituta. La cadena te explico que es lo que. Como la usan los cueros allí en los cabareos. Pero tú estás claro que en esto yo no me voy para Wiggler. Te pasas con el coso y voy a dirigirte. Oye, voy a dirigirte. Yo uso cadena pobre porque yo soy un chamaquito humilde. Mi pana. Yo te miro a la cara. En verdad no eres de nada. Tú te salvas por tu madara y no te ni más torcillo que aquella entrada. Pero venga acá. Óyeme que lo guau. Alante de la gente te voy a decir tu verdad. Óyeme lo que te voy a explicar. En vez de gorda. Rebajate más. Rebajé más. El tío te somete. Es que diario yo hago 15 fiestas. Dame luz. Y tú no eres de mi side. Esos no son nice. Esos son crates. Claro. Pero tú estás claro. Dije que yo te voy a matar. También dije que te voy a aplicar a 15 fiestas que tú haces solo tú metiendo crack. Si loco. Dame luz el tío diáloga. En tu casa como que metes mucha droga. Yo te lo explico y yo no ando junto. Tu mamá una viciosa y tu papá vive en un punto. Pero tú estás claro que en esto es que yo sí estoy corriendo. ¿Cómo? Porque te lo estoy metiendo. Yo te puedo matar ahora mismo en un doble tiempo. Si yo vendo drogas te pediste vendido. Mi loco. Ahí es que yo me quillo. ¿A quién tú le haces bulto con ese maldito anillo? Diablo yo te entierro. Pésenlo pues hierro. Claro que tú eres un cuaremate. Tú improvisaste, hablaste, tú disparaste. A tu sobo tú nunca le llegaste. No le importa porque eso no fuiste tú que lo compraste. Yo lo compré. Yo te lo hago sin razón. ¿Dónde lo compraste? ¿En una tienda de metal dog? Como te lo dije. El tinio vuelve. ¿Tú vas a llamar a la interna verde? Claro que yo te lo tengo angulo. Te pasas con el coso pila y el maldito siempre al faturo. Yo soy puro. Yo lo compré adentro del loyo de tu culo. Mira. Te lo voy a decir ahorita. Tú no eres angulo. Tú eres de un pequita. Dame luz. ¿Por qué tú te quitas? Tú estás en desarrollo. Te crecí en la tetita. Ya crecié que tú me la quieres chupar. Óyeme que lo juan. No soy maricón pero esa tú no me la vas mamá. Mamá qué. Eso no es nada. No mamá. Y tu papá. Es más el tinio trae tu pela. Me dio una mamá que vino con tu abuela. Pero tú estás claro. Yo soy el que te derriba. Te pasa con el coso y te mato con mis rimas. La rima tú no la esquivas. Te digo cuándo tú no vas a ganar. Cuando llueva de abajo para arriba. De abajo para arriba. ¿Y qué es lo que es? Apo brinca para que no te moje un pie. Ya tú sale. ¿Y qué es lo que es? Sin llover porque yo te gané. Me dicen que esto es un guaremate. No tengo que brincar. Ya tú brincate. Ya tú brincate. Tirate pila rim y quedate con muarema. Guaremate. Por eso es que me de coro. Un te levito. Y una bermuda co-colo. Mira este tipo. El niño no inventa. Tiene un flow de los años 1070. Los años 1070. Tú estás claro mi palita. Que la rima soy quien la inventa. Tú lo complementas. Y tú tienes un año como de 1570. Mi pano. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Tú querías que decía un chiste. Pero te digo lo que tú voy a decir. Colón te dejó aquí cuando él vino de cubrir. ¡Sí! 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 ¡Sí!